Hola amigos, estamos en la iglesia de San Martín de Tours. Es una iglesia románica, uno de los edificios más representativos del románico europeo. Esta iglesia dejó de estar de culto en 1884, creo que decía. En 1894 fue declarada Monumento Artístico. Y la persona que la restauró dejó los elementos en los que pensaba que debería de tener. Porque anteriormente se guarda una maqueta interior de cómo estaba. Eso que veis arriba, debajo del tejado, ese ajedrezado se llama, es propio de los edificios románicos. Y lo que hay en la parte de abajo eran canecillos. Bueno, esos canecillos no son originales. Decía que en la restauración todos los canecillos que estaban más deteriorados se llevaron al... Y mejor que queraban, se llevaron a un museo. Y se repusieron con réplicas. Ya lo voy viendo, todo. Me parece que se puede entrar, no sé si puedo entrar con los palos y con todo. Si cuesta algo no entro. No entro en esta ocasión. Yo creo que ya entré en una. Un momento. Que tengo que... Tengo que pagar. Así que, sinceramente, no pago porque... No me importa pagar, pero... Porque merece la pena. Con las explicaciones que te dan. Pero vamos sin tiempo y... Y con boca... Y más o menos atacados de tiempo. Entonces, pues... Casi que la veis desde aquí. Y ya más adelante, en otra ocasión, si tengo tiempo... Paro, vengo y... Y la vemos. Esta es una plaza donde se ha dejado... Se ha quitado todas las casas... Y se ha dejado... Para que se pueda ver perfectamente y fotografiar desde cualquier punto. ¿Qué era eso? El cimborrio. No estoy muy seguro si ese elemento constructivo es el cimborrio octogonal que hay. El de la torre. ¿Todo lo veis? Las columnas... Los arcos románicos... Todo... Arcos de medio punto... Es una maravilla. Es precioso, la verdad. Es uno... Este... Esta maqueta sale... En... En miniaturas que hacen para los chicos y... De construcción y eso. Y bueno, espero que os haya gustado. Si te queréis verlo más adelante... Si queréis verlo con más detalle... Mira en internet que hay esta otra información. Así que amigo, el camino desde la iglesia San Martín de Tours... En... El tejado debajo del ajedrezado son los canecillos. Todos esos ya os digo que fueron sustituidos. Los capitales pasó tres cuartas de lo mismo. Fueron repuestos todos con copias. Y bueno, pues nada amigos... Y bueno, pues nada amigos... Ya... Lo vamos dejando aquí... Voy a ponernos aquí un detalle... Dice... Iglesia de San Martín... Promista... Siglo IX... Siglo XI... La iglesia de San Martín Promista... Es uno de los edificios más significativos del románico europeo... Este templo fue levantado para un monasterio de benedictinos... Por la condesa doña Mayor... El posee viuda del rey Sánchez III de la Navarra... Según su testamento del año 1066... La iglesia fue restaurada por Armíbal Álvarez en 1904... Eliminando los añadidos posteriores... Tanto en el exterior como en el interior... Destaca su decoración escultórica de una gran calidad... Destacan por ello varios capiteles de los 50 que posee el templo... Como el que narra la fábula de la zorra y el cuervo... Otro con una escena de los soldados... El de Adán y Eva en el paraíso... Un capitel inspirado en el sarcófago romano de Usillos... Donde aparecen figuras desnudas de inspiración clásica... Un capitel en el que se ha querido ver una escena de matrimonio... Mención especial merece los 315 canecillos de diversa temática... Canecillos que ya habéis visto vosotros... Que sujetan el tejado... Debajo del ajedrezado... La verdad es que la restauración fue... Perfecta... Mejor que la de la verdad... Bueno amigos del camino... Si os ha gustado el vídeo... Pues pulsad un like... Si queréis poned un comentario adelante... Y nada... Esto es todo... Fin de la etapa 15... Castro Geiz... Fromista... Hasta otro vídeo amigos del camino... ¡Gracias! ¡Gracias!